Cualquier persona tomaría medidas drásticas ante un dolor físico sin solución. Eso es precisamente lo que hizo Adolf Oungi, de 35 años. Viajó desde Benin a la capital togolesa de Lomeb a buscar una cura definitiva. He tenido un dolor de cabeza durante tres años. He estado bajo tratamiento varias veces, pero el dolor persiste. No podía trabajar más. Un amigo me dio la dirección del mercado vudú, y desde que me traté con este curandero me siento mucho mejor. Huesos de reptiles, plumas y estatuillas son solo algunos de los objetos utilizados por los 100 curanderos que trabajan aquí. Desde la malaria hasta la difunción eréctil, hay pocas cosas que no se atrevan a tratar. Tomamos el caparazón de tortuga y añadimos algunas hierbas. Se muele hasta quedar en polvo y se mezcla con miel. Comer esto ayuda a aliviar el asma. Los turistas solían visitar regularmente el mercado, pero en los últimos meses el número de citas se ha reducido. Hay un déficit actualmente que está relacionado al turismo. El virus del ébola ha reducido el número de turistas. Los políticos son también clientes habituales. Compran talismanes de la suerte para usar en sus campañas electorales. Pero los curanderos no hablan de la eficacia de los tratamientos que les aplican, argumentando que la confidencialidad es lo primero.